Pero se da idea, va a venir el centro para el equipo de Nacional. Dice Neves que no tiene las libras necesarias, la pelota. Ella le dice, déjame tocarla. Sí, ahora sí. Va a meter esa pelota Neves. Va Nacional por arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco hombres esperan el cabezazo del equipo tricolor. Va por la primera al bolso. ¡Viene el centro! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, el toro Gonzalo Bergesio. En tres minutos, por arriba, marcó la diferencia. Ya está, la cuetita está. Clincaja a la Nacional. Uno a cero. ¡Bergesio! El gol de Nacional llega a un muy buen centro de Neves. La ubicación de Bergesio para ganar por arriba, para sacarse a su marcador de encima. Y solo, solo cabecear y ponerla lejos del alcance de Ardua Barrela, gana Nacional en el arranque del partido. Por lo menos, por lo menos, por lo menos de lejos, no sé si por la peladera, pero también el físico fue parecido con Andrés D'Alessandro, el que está en el medio también, ¿no? Lo chocaron, lo chocaron, lo chocaron, lo chocaron. Lo rompieron todo ayer, lo rompieron todo ayer, lo rompieron todo ayer, lo rompieron todo ayer, lo rompieron todo ayer. La jugamos poco en este segundo tiempo, en casi seis minutos. Va, da el tiro libre. No te sirve nada, ahora sale el sol, va de frente, allí en la, en los palcos, en frente, si los chicas más arriba, si los grandes jugos. Viene jugando la pelota, está la venida para el número dos, Aguirre. Aguirre para Torres, Torres jugará para Aguirre. Aguirre que avanza por el sector central, viene jugando allí para Riulfo, la va a perder. Le ha perdido Riulfo, le va a mandar a correr, Alfonso Estrella, gana, Estrella, llega, Estrella, define Estrella. ¡Acero! ¡A Cantera! ¡Gol! No vale, no vale, no vale. Penal contra Cantera. Penal contra Cantera. Bueno, pero no me lo diga a mí, coméntenle a ustedes. Fue penal, después me parecía posición adelantada. Yo no me meto más con los golpes. Para mí es penal, pero es el penal la única regla o la única falta en la que no se puede dar ley de ventaja. Y da ley de ventaja al árbitro. Ahora, cuando mira, él iba a cobrar gol. Cuando ve que en línea levanta la batera, cobra el penal. Bien. Otra para que se entretengan, ¿eh? Faltaron siete minutos de este segundo tiempo para tratar y abrochar el partido. Otro gol de Nacional. Me parece que será indescondable para el equipo bohemio. Siete del segundo tiempo. Allá va a joder a Garrua Barrera. Ya sabe, el tipo que no se tiene que adelantar. Que si no, lo vas a hacer patear otra vez. Allí levanta las manos de Garrua Barrera. Allí la patita en la línea. Pero mirá dónde esto. ¿Qué quiere que haga? Alicante, pero para, no para. Va a pegarle el toro. Gonzalo Bergesio. Va a dar la orden que no se adelante nadie. A ver, el toro. Gol. 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 De Nacional. El toro, Gonzalo Bergesio. 7, 7 en los relojes del segundo tiempo Otra vez arriba con gol de Bergesio Topieta del Cordobés Nacional 2 Un tercero En el arranque del primer tiempo fue de cabeza y a los 3 Y en el arranque del segundo tiempo es de penal y a los 7 Nacional saca la ventaja gracias a la tonada cordobesa Que tienen habitualmente sus goles Debió haberse cobrado penal primero Dejaron seguirlo, volvieron hacia atrás Lo cobraron y Bergesio se lo cobró Mandó la pelota adentro, al medio Para que Nacional se ponga dos goles arriba Mirá que pelota robó la tiro larga Tomále la matrícula Golazo, tapó el arquero El toro Que lo parió Gol Gol De Nacional Boló 3 a 3 a lo hirvió 3 a lo cocinó 3 a lo saló Bergesio se lo comió Gana Nacional Gana Nacional 3 a 0 3 a 0 Es 26 Terechito el Córdobés Terechito el Toro 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 Terechito el Toro